Agradezco la información que se me está proporcionando en este momento porque eso me da lugar a mí a preparar una intervención en la jurisdicción. Me comprometo con todos los residentes de esta zona, aquí del Distrito Especial de Barranca Bermeja, a realizar las tareas de verificación, de administración de fuentes humanas, la recolección de información que nos permita dar con los responsables. Pero sé que este fin de semana se logró la captura de un sujeto por temas de hurtos, entonces muy bueno sería que quien lo identifique en los medios de comunicación, porque ya se está dando a conocer la información, pues coloque su denuncia. Ese es el derecho natural que tenemos. Si vemos una persona que nos ha afectado y que la estamos reconociendo por algún medio o está siendo públicamente visible, se puede formular la denuncia para fortalecer el proceso investigativo de parte de la entidad correspondiente.